Sí, la verdad que estar jugando este torneo como profesional todavía como que no caigo. El año pasado lo jugué como aficionado y este torneo es tan importante para nosotros los argentinos que creo que va a ser una semana que voy a disfrutar mucho. Ahora ya digamos que estoy peleando por el premio importante. Ya tengo hasta en mente el primer puesto del ranking. Sé que con un buen resultado acá me puedo acercar mucho y tratar de lograrlo en el torneo final. Así que por supuesto a dejar todo esta semana y quizá quien dice se pueda lograr el título también. Es un campo en el que hay que ir por el lado correcto. Los grines son muy difíciles, son muy chiquitos con muchas lomas. Así que errar los grines por el lado malo puede costar muy caro y el viento yo creo que se va a encargar de que cometamos esos errores. Así que creo que va a ganar el que menos errores cometa y pueda meter pads, que no es nada fácil en estos grines.